Fue herido en su mano con un arma cortopunzante en medio de una riña. El hombre, con su arma blanca, persigue a este hombre para agredirlo. Aunque se desconoce el motivo de la riña, Shakiro fue quien llevó la peor parte en este acto de intolerancia en Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.